La ciencia y la tecnología están cambiando la vida de las personas y facilitando la difusión de la herencia cultural y la expresión artística. La digitalización de obras y la utilización de impresoras 3D han ayudado a que las grutas de Mogao se trasladen a sitios como Beijing, la capital china, para que los amantes de la cultura de Donghuan puedan disfrutar del encanto de estas reliquias culturales en cualquier rincón del mundo. En una exposición sobre desarrollo y avances tecnológicos celebrada en Beijing, encontramos una de las grutas de Mogao de la ciudad de Donghuan, ubicada en el noroeste de China. Esta es la primera reproducción de una de las cuevas de Mogao de Donghuan, de proporciones iguales a la original. El color, el tamaño, la estructura, la textura y la apariencia son exactamente los mismos. Es producto de una serie de técnicas y de la digitalización. Los archivos digitales se almacenan permanentemente, los cuales proporcionan apoyo técnico y datos útiles para la protección e investigación de las grutas de Mogao. Por otro lado, la exposición permite que los visitantes puedan apreciar la atmósfera original de la cueva en otros lugares, incluso en el extranjero. En Donghuan hay 492 cuevas con murales y esculturas, y las 240 más grandes han sido recolectadas digitalmente. El público puede visitar en línea para observar un panorama digital. De esta forma, la rica cultura tradicional de Donghuan permanecerá para siempre. CGTN en Español